El Tour Megatech 2019 llegó a Morelia para presentar a los sectores empresarial, corporativo y público la tecnología más domedosa en el ramo de las telecomunicaciones. Se trata de la segunda ciudad que a nivel nacional pisa este escaparate que tiene como invitados principales a ocho de los socios tecnológicos más importantes del mundo como Microsoft, Huawei, AWS, Cisco, Avaya, Fortinet, Kroll y Triumtech. La tecnología ha avanzado de manera impresionante, pero sobre todo al día de hoy podemos tener al alcance de la mano soluciones que muchas veces no creemos que puedan ser tan fácil implementar en nuestro negocio. Así lo mencionó Alejandro Torres Madrigal, gerente corporativo de ventas de Metro Carrier, empresa subsidiaria de Megacable Holdings. Entre las soluciones tecnológicas que los más de 250 aspirantes podrán encontrar en el Tour Megatech 2019 que se desarrolla en el Salón Cantabria, destacan sistemas de videovigilancia, seguridad para evitar virus, almacenaje en la nube, telefonía, conmutadores y software administrativo. Los fabricantes aquí que participan en este evento son de la talla de cualquier feria en cualquier parte del mundo y de hecho de la talla de cualquier feria o cualquier día tecnológico o Tech Day en cualquier parte del país. Para nosotros es un gusto poder traer un evento como este a la plaza y estamos seguros de que la experiencia que va a tener aquí cada uno de nuestros invitados va a ser maravilloso y va a ser maravillosa y no va a tener que ir a ferias como la Ciudad de México o fuera del país. Jaime Alberto Rosales, gerente regional comercial de Metro Carrier, destacó que actualmente los hábitos de los clientes han cambiado vertiginosamente y que las nuevas generaciones buscan mayor rapidez. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Óscar Celaya, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó